El tema del día de hoy es explicar no solo cuál es nuestra ciencia, obviamente, pero la parte interesante del día de hoy y que lo hace sumamente atractivo es porque el día de hoy es para presentar productos nuevos. Es muy diseñado para el hombre, aunque en realidad tiene pocas características por las cuales una mujer no la debería tomar, pero es diseñado para el hombre. Y está diseñado por mucha justificación. El hombre también quiere verse bien, quiere tener bonito pelo, bonita piel, quiere tener energía. El hombre también quiere tener un enfoque muy asertivo, no quiere estar disperso ni en depresión. El hombre, pues bueno, finalmente no le gusta que se le caiga el pelo, no le gusta que le salgan canas, aunque dicen que se ve uno interesante, la verdad es que no es verdad, no nos gusta. Nos gustaría también que las mujeres nos vean bien, nos vean fuertes, nos vean enfocados. Y por qué no, también tiene que ver mucho con energía y enfoque. Y dentro de la energía y el enfoque tiene que ver también con la energía sexual que provee este producto. Es una necesidad. Se dice que cerca del 50% de los hombres mayores de 45 años comenzamos a guardar pequeños tumorcitos encapsulados en próstata. De hecho, eventualmente es lo que hace la inflamación de la próstata y en consecuencia, pues bueno, para un hombre una operación de próstata, aunque ahorita haya avanzado mucho la tecnología, pues bueno, puede ser traumática, porque eso literalmente acaba, pues bueno, con muchos temas físicos que afectan emocionalmente también al ser humano. Y la otra parte, se dice que de cada 10 hombres, 8 tenemos problemas en temas sexuales. Y eso es una de las razones por las cuales muchos matrimonios se rompen, muchos hombres están confundidos y les da pena, y aunque no lo digamos, nos pone de mal humor, nos desenfoca, nos pone en una situación que a veces no ayuda, porque a ningún hombre, incluyendo con un hombre, le gusta platicar de esto. En otras palabras, pues bueno, son temas críticos que creo que con este producto nos puede ayudar. Vamos a ver más o menos qué es lo que contiene, y obviamente la justificación es más energía, mejor rendimiento físico, mental, mejor apariencia física, lucir más joven, y en términos generales, tener mucha fuerza en todos los aspectos, incluyendo el sexual. Los ingredientes, bueno, son tunera difusa, el panax, ginseng, los paranóxidos, y la serenoa zurrata, la paulinea cupana, y todos estos ingredientes tienen que ver con características anti-edad, porque de aquí es donde hacemos hidrolización y extraemos los aminoácidos que después utilizamos en el producto. Estos ingredientes son eminentemente vegetales, la mayoría, y la parte interesante es que podemos hacer integración con algún otro producto como la nutrición integral, que es proteína de pez, y bueno, que finalmente pueden ayudar a hacer el proceso de reconstitución física, es decir, uñas, piel, pelo, mucho más rápido. El primer integrante, la turnera, pues bueno, obviamente se le atribuyen muchas propiedades dentro de los análisis clínicos que hemos hecho, es obviamente disminución de la ansiedad, eso ayuda mucho porque somos menos irritables, irritables, tenemos procedimientos antifúngicos, y aunque ustedes no crean, muchos de las infecciones que hacen que la próstata se inflame tiene que ver con esto. Cuando hablaba yo de hace un momento de que más del 50% de los jóvenes mayores de 45 años tenemos pequeños tumorcitos encapsulados, pues bueno, tiene que ver también con un tema no solo de antioxidante, es decir, permite bajar el proceso inflamatorio, y eso permitiría protegernos obviamente de riesgo contra el cáncer de próstata, y pues bueno, el hecho de estar antidepresivos, de tener menos ansiedad, de lucir menos oxidados físicamente, pues bueno, el hecho de tener un tónico estimulante para el crecimiento del cabello, que de hecho per se es uno de los usos que más se le da a esta estructura de aminoácidos, el tema de proteger nuestro sistema gastrointestinal y el hígado, muchos de los hombres, pues bueno, comemos mal, trabajamos, además muchos tenemos desórdenes de alimentación, o tenemos vicios de alcohol, o de cosas que no necesitamos, esto hace que se detoxifique el hígado y en consecuencia nos proteja, pero uno de los puntos que más tiene este ingrediente es aumentar el deseo sexual, lo que se conoce como líbido, y obviamente, pues bueno, detoxificar el cuerpo integralmente, si se dan cuenta son características que, pues bueno, que a todos nos va bien, y en el caso de un hombre, pues bueno, tiene muchas más características. El Panax y los Panasóxidos, pues bueno, tienen que ver con el aumento de la resistencia entre la fatiga, nos da mucha energía, disminuye el estrés brutalmente, nos van a ver de mucho mejor humor, mejora la memoria y eso hace que seamos más inteligentes y más asertivos emocionalmente también, regula el sistema inmunológico, es un antiinflamatorio por sí mismo y además, pues bueno, obviamente tiene mucha repulsión con glutatión y parece que mejora la excitación sexual, la satisfacción, que significa que tiene también mucha correlación con los temas afrodisiacos y todo este rollo que conocemos, o sea, también trae un poco su carga de ese tipo. La serenoa, pues bueno, tiene que ver con los efectos de bloquear los efectos negativos de algunas hormonas, es decir, incrementar, por ejemplo, algunos procesos enzimáticos, pues bueno, es un tema elemental. Muchas personas piensan que las mujeres son las únicas que trabajan con procesos enzimáticos hormonales y los hombres también los tenemos. Entonces, el incrementar o nivelar los procesos de testosterona, pues permite que los hombres estemos mucho más asertivos, podamos constituir más músculo, los que vamos al gimnasio, los que van al gimnasio puedan reconstituir sus músculos también mucho más rápido y mucho más asertivamente. Contiene ácidos grasos, esteroles, vegetales y flavonoides, es decir, nos mantiene jóvenes desde un proceso enzimático hormonal con telómeros también y utiliza, vamos, se utiliza como un diurético y tónico sexual. En otras palabras, nos permite que no haya inflamación en próstata y en consecuencia nos permite, pues bueno, estar mucho más asertivos desde la perspectiva integral del ser humano, particularmente el hombre, en temas, pues bueno, enzimático hormonales del hombre. La pauliana tiene una característica muy, muy interesante. Este es el que más me gusta como ingrediente, les soy honesto. Su principal componente, esta no es la parte que me gusta, porque a mí la cafeína no me agrada, les soy honesto. Pero al final del día, pues bueno, es un estimulante de energético natural y obviamente, pues hace que estés más asertivo y libera un poco de adrenalina. Eso hace que los hombres, pues bueno, no seamos, vamos, no estemos aburridos, sino que seamos creativos, alimenta mucho la fase de la creatividad y obviamente de la inteligencia emocional. Tiene mucha energía, es como cualquier, pues obviamente, cafeína que tiene estructuras estimulantes, pero además permite, pues bueno, que estemos alertas y muy asertivos. Sí, tengo que reconocer que disminuye la somnolencia, es decir, nos va a quitar el sueño. Sí los tomamos con ciertas características, pero si quemamos como cualquier estructura energética, entonces el sueño se vuelve más profundo y consciente, es decir, va a ser mucho más asertivo el dueño y el descansar. Mejora la quema de grasas y permite mayor pérdida de peso. Bueno, este es un tema interesante porque cuando tienes más energía, el metabolismo se acelera y quemas cosas que no necesitas, un poco como lo que hablábamos del producto anterior. Y la parte más poderosa, nos mantiene jóvenes, no solo eliminándonos de radicales libres, sino que además nos mantiene jóvenes, manteniendo también el proceso antiinflamatorio del organismo. Cuando logramos eso, nos permite no solo lucir bien, en pelo, piel, uñas, sino que nos permite también, pues bueno, tener lo que vemos bien, pero lo que no vemos tan bien. Es decir, nos permite tener órganos sanos, bien constituidos, músculo esquelético asertivo. Y estoy seguro que los hombres, cuando nos veamos en el espejo, nos va a gustar más lo que veamos. Y eso, en consecuencia, creo que puede repetirse también con las mujeres. Creo que lo que vean en nosotros va a ser también mucho más atractivo. Tiene, obviamente, un funcionamiento en los temas de rendimiento energético, que no es estimulante, es decir, no es ninguna sustancia sintética, pero nos hace más atléticos y en consecuencia nos da mucho, vamos, muchas características como afrodisiaco, que significa que nos va a ayudar mucho en los temas de desempeño y de ganas de, pues bueno, de los temas sexuales. Esa sería una característica. Irónicamente, en este producto, aunque no es la causa única, es en lo que más ayuda, porque nos permite, pues bueno, tener más este enfoque. En los focus group, el grupo placebo, que es el azul en este caso, versus el naranja, que es el estudio del grupo que sí llevó la sustancia activa, pues bueno, si se dan cuenta, en las fases energéticas y vitalidad, aparenta ser como un arranque lento, pero después se va muy exponencial. Es decir, energía y vitalidad en el hombre se hace muy, muy poderosa. Y esto permite, pues bueno, que podamos tener un muy buen desempeño en todos los aspectos físicos. En generación de anticuerpos, este es uno de los detalles interesantes. Como tiene algunos aminoácidos de estructura de cadena corta, tienen que ver con el famoso HHP, que es el Hyper Hydrolyzed Protein. Y este permite desencadenar las células denteríticas, plasmas, citoides, y esto permite que nuestros anticuerpos sean mucho más asertivos. Es decir, van a estar más alerta, porque al final del día están nutriendo integralmente nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, esto es un tema muy poderoso para eliminar infecciones, todo ese tipo de cosas. El enfoque y concentración, bueno, les menciono que dentro de enfoque y concentración también es muy asertivo. Un hombre que tiene neurobasodilatación, que está con energía, que está bien enfocado, pues bueno, permite que su concentración sea mucho más asertiva. En consecuencia, creo que no está disperso, creo que el hombre en particular, que tengo que reconocerlo, que nos cuesta más trabajo llevar muchas tareas de tema cognitivo. Creo que con este producto nos ayuda mucho y además es muy exponencial. Si se dan cuenta, los resultados versus el placebo fue muy, pero muy alto. Y en el desempeño sexual, que era parte de lo que hablábamos, pues bueno, esta gráfica es muy interesante porque, bueno, aquí lo que se checa es actividad sexual, ganas o deseo sexual y rendimiento sexual. Y todos los hombres, considerando que el tema y el desempeño sexual sí es muy emocional o sí es muy cognitivo o emocional, cuando vimos el placebo, mucha gente creyó que iba a aumentar y de hecho aumenta su actividad. Del 1 al 10, muchos dijeron que estaban prácticamente, bueno, empezando en el 1, se fueron al 3 creyendo que era muy bueno. De hecho, bajaron al 2 y después se va al 1. O sea, al final del día, el placebo, pues bueno, no sufrió realmente más que el efecto emocional de arranque. Pero en el tema de estudio de Protein Gia, todos empezaron con 6, se fueron a 7 y después se mantuvieron en 9. Significa entonces que el resultado en este sector del desempeño y deseo sexual, pues bueno, es muy poderoso. Creo que la promesa del producto se cumplió y pues bueno, tiene muchos temas interesantes. Y a diferencia de muchos que son precursores sexuales y que son para lucir bonito, colágenos para el hombre y muchos otros que dejan mucho desperdicio intersticial, la buena noticia es que este, lejos de dejar desperdicio intersticial, detoxifica en términos generales. Si se dan cuenta, la cantidad de toxinas en metales pesados o en desperdicio intersticial entre las células, en el color naranja, baja literalmente constante. que significa que esté lejos de hacer una sustancia incorrecta en nuestro cuerpo, además nos detoxifica. Entonces, tiene muchas funciones integralmente este producto. La recomendación de su uso, pues bueno, es entre una o dos cápsulas al día. Recuerden que este producto tiene un efecto residual, no tiene que ser, vamos, las personas que tengan ganas de tener bonito pelo y bonita piel, no tiene que ser necesariamente un tema constante. Pueden tomarlo, tener bonito pelo y bonita piel y entonces dejar descansar su cuerpo. Si lo quieren por desempeño sexual, pues bueno, pueden tomarlo y eso no significa que tengan que estarlo tomando siempre, incluso cuando lo necesiten. En otras palabras, genera un efecto reconstitución y el efecto, pues bueno, residual es muy poderoso en términos generales. Sí, es muy importante que chequen su estado de ánimo, que, pues bueno, que chequen todo lo que hace este producto por ustedes y poco a poco lo van a ir conociendo. Está prohibido, obviamente en mujeres embarazadas, básicamente esa sería la recomendación. En personas con dificultad para dormir o que tengan un tema de efecto crónico de una apnea, pues bueno, recomendamos que no se consume, especialmente cuando ya se acerca la noche o lo haga de dormir. No apto de preferencia para consumo en menores de 18 años y siempre tengan a un médico cuando hay algún tema crónico complicado, especialmente una inflamación o un proinflamatorio en temas, pues bueno, ya sea renales o en próstata, porque creo que eso puede hacer que el médico les pueda ayudar en un procedimiento sano. Siempre les pedimos que estén, pues bueno, siempre acompañados de un profesional de la salud. Si se dan cuenta, integralmente, pues bueno, este producto tiene muchas características. Familia, guía, gracias y que tengan, pues bueno, muy bonita noche. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.